Disculpe señora, tiene cambio de cien Yo no creo que esté todo bien Si salto por la ventana Todo fue muy bueno y extraño hoy Tu cuerpo en mi habitación Me perdona si te lastimé Pero quería que esto terminara Lamento no haber sido lo mejor para vos Cuando te dejé te dije que Por un par de años más te amaría Porque aunque no quiera Estoy pensando como pude alejarme de vos Pero sé que te olvidaré Pero hasta que llegue ese día Quiero que sepas que fuiste lo mejor No, no No, no No, no Dame un tiempo para poderlo pensar Es que estoy rodeado de emociones que me ahogan Pensé en decirte de intentar una vez más Pero no, no No, no, no Lo quisiera Vas a comenzar de nuevo Pero no Que de yo no sé Si se ha todo bien Si salto por la ventana Todo fue muy bueno y extraño por tu cuerpo y en mi habitación Te perdonas y te lastimé, pero quería que esto terminara Lamento no haber sido lo mejor para vos Gracias por ver el video Gracias por ver el video